Televisa presenta El Fernando que yo conocí está muerto Métete en la cabeza que ya no te amo Fue una crueldad del vecino que ya haya tenido que trabajar aquí No vuelvas a tocarme No me hables así ¡Respétame, soy tu padre! ¡Mi padre! ¡Me da vergüenza ser tu hijo! Fuera de esta casa no eres más que una basura ¿Sabes lo que sentí cuando la vi vendida en la calle? Lástima y coraje la ves Confirmé que el casarme con Brenda fue lo mejor que pude hacer Porque lo último que quiero es una vida y me será muy patética Solo faltaba eso para arrancarte totalmente de mi corazón Tienes razón ¡No me crees! ¡No me crees! ¡Muerto de hombre! ¡Maldita la hora que me fijé en ti! ¡Vamos! ¡Pégame otra vez! Que no te acercas a mi niña ¡Ya! ¡Daniel! ¡Fernando, por favor! ¡Ya, Fernando! ¡Aquí ha venido, no te acerques en mi camino! ¡Ya, por favor! ¡Por Dios! ¡Paren! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡La odio! ¡La odio! ¡Eres una maldita vieja y a tu ridícula hijada! ¡Las odio! ¡Las odio! ¡Las odio! Eso es lo que quería esta mujer, ¿verdad? ¡Enfrentarnos! ¡Hijo maldita! ¡Hijo maldita! ¡Ey! ¡Ya no mientas! ¡Quítame las manos del chino! ¡Oye, pero, pero, ¿qué te pasa? ¡Pepe! ¿Qué pasa? ¡Desgracia! ¡Yo jamás te he visto en mi vida! ¡Vámonos, venganos y tomar! ¡Ey! ¡Ya no mientas! ¡Quítame las manos del chino! ¡Oye, pero, 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 ¿qué te pasa? ¡Están locas, ¿qué? ¡Bésame, bésame, bésame, ¿no? ¡Bésame, invés! ¡No voy a soportar tus inyecciones! ¡Al diablo con todo! ¡No voy a quedar solo como un perro! ¡Tú no tienes a nadie! ¡Y si yo te doy lástima! ¡Tú a mí me das asco! ¡Ayúdenme! ¡No puedes muy mantenerte en pie, borracha de portería! Si no lo hubiera hecho en esos momentos, estaría presa. ¿Tienes bola de cristal? No. ¿Me quieres ver la cara de idiota? Señora Camelia, por favor. Es que mi amiga no tiene cómo devolverle ese dinero. Pues que se las ingenie. Vladimir los tiene bien vigilados. Para siempre. Puede que te perdone la vida. Antes quiero mi dinero. Guillermo y yo hicimos un trato. Quedó en dámelo mañana. Y te revienta que tu hijo que es joven y guapo ocupe tu lugar. No digas estupideces. Se tienen celos de una mujer que valga la pena. No de una cualquiera como tú. ¡No me hables así! ¿Cuántos van en tu lista? ¿Cincuenta? ¿Ciel? Niñil. O ya perdiste la cuenta, ¿eh? Tú no puedes hablar de amor. Si lo único que sabes es tener sexo, sexo, sexo. Como si fueras una. Y no sabes cómo lo lamento. Porque ni con todo el oro del mundo puedes llegarles y tiran los talones a Rocío. Rocío sí tiene dignidad. No como tú, que desde un principio fuiste una ofrecida. ¡Maldito, vívido! ¡Maldito! Atrévete, atrévete, gusano. Atrévete a tocarme. Ya estoy aquí hablando de estupideces. Atrévete. El que está haciendo un rato lo es este. No me obligues. ¿A qué? ¿A qué? ¿Me vas a pegar? No te atreves, me tienes miedo. Arribiza, muerto de hombre, eres un perro. No te atreves, me tienes miedo. Te voy a matar. Se nota que tu esposo está cortito solamente por Danielito. Pero hay que tener una madre decente y seria. Una mujer corriente, vulgar y con apariencia de zorra. ¡A mí me las petas! Te voy a decir toda la verdad a Fabián. Así sea lo último que haga. ...con el infierno de soportarte durante todo este tiempo. No te vas a burlar de mí. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer, niñita caprichosa? ¿Le vas a pedir a tu papi que me corras? Eres una pobre loca. ¡Y encima es Teri! ¿Qué haces ahora aquí? Vengo por mis cosas. ¿Qué haces tan espantosa? A ver, atrevas a dar un paso y me conocerás. ¡Ay, cállate! ¡No se va a recalcar! ¡Madre mía, pero no solamente nada me entendió! ¡Consita! ...y hacernos quedar muy mal a nosotros. Hemos venido a hablar de nuestro divorcio y no de otra cosa, ¿verdad? ¡No soporto tener cerca este señor me da santo! ¡Ey, ey, ey! ¡Brenda, prenda, prenda! ¡Lídele, por favor! ¡Respeta este lugar! ¿Lo ven? ¿Están viendo la clase de imperma mental con la que me casé? La acaban de ver. Le voy a contar a Daniel de ese video para que vea de una vez la clase de alimaña con la que se casó. ¡Dale, por su diablo! ¡Infelicente te odia, Verónica! ¡No te soporta! ¡Y lo sabes muy bien! ¡Más que rabia me da su gastura! ¿Qué te llamó, eh? ¿Quién es esa perra? ¡La dejaste plantada y por eso llamó! ¡Dilo, acéptalo! Mira, yo no le he dado mi número. ¡A nadie, a nadie, a nadie! Como yo contesté, se quedó muda la muy infeliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Bueno, sí. Vine a terminar con todo esto porque te amo, porque yo... ¿Y crees que soy tonta? A mí no me engañas más. ¡Ay, Dios mío! ¡No puedes ni mantenerte en pie, borracha de porquería! ¡Dióltame! Que no hay palabras. Tienes razón, Guillermo. No hay palabras, no hay excusas, nada justifica la angustia que nos has hecho vivir. ¿Por qué me extraño? Si siempre fuiste un egoísta. Siempre pensaste primero en ti. Perdón de la vida. Antes quiero mi dinero. Guillermo y yo hicimos un trato. Quedó en tármelo mañana. No, no está, señora. La señorita Brenda se lo llevó. ¡Ay, maldita sea! ¡Y encima eso, estúpida! ¿Cómo permitiste que se lo llevara? ¡Ay, eso qué hiciste, Dios mío! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate, ya, por favor! ¡Viva, ya, por favor! ¡Viva, ya, por favor! Voy a decir a Daniel que tú fuiste la culpable de que Danielito fuera a parar al hospital. Si lo haces, atente a las consecuencias. Qué bonita se vería la casa Rochelle iluminada por las flamas de un incendio y tus hermosos vestidos achicharrándose adentro. ¡Conmigo no te metas, Ramera! ¡Maldita provinciana! Pues sí, provinciana, pero mucha honra. En cambio, tú eres una cualquiera... Hoy voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a leer a tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca mal ¡Suscríbete al canal!